Aprovechemos de estar aquí Juntemos fuerzas y unamonos Intercambiando buena energía para estar mejor Hagamos nuestro este lugar Al compartir la sensación De que la música es el pedo en nuestra conexión Despegar Irnos más allá Empezar Con nuestro ritmo Entra en acción hasta estallar Solo tienes que animarte Entra en acción hasta estallar Que no te detenga nadie Entra en acción para evitar Que la diversión se acabe Entra en acción Juntos hoy más insomnio Tenemos la oportunidad De crear a partir de hoy Una conciencia nueva para ampliar nuestra visión No te confundas con lo que oís La vida es hecha alrededor Que no te lo más negativa Dentro tuyo no Despegar Irnos más allá Empezar 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 En acción hasta estallar En acción hasta estallar Espegar En acción y nos LGBT Empezar con nuestro ritual Liberar, dejarnos llorar Traer lloras a estallar Solo tienes que animarte Entra en acción hasta estallar Que no te detenga nadie Entra en acción para evitar Que la diversión se acabe Entremos en acción Entremos en acción Juntos hay vos y yo Juntos hay vos y yo